La Feria Nacional Potosina Quisiera hoy comentar acerca de uno de los principales eventos que tenemos todos los potosinos y un evento del cual hoy gracias al esfuerzo de un grupo precisamente de potosinos tiene un crecimiento y un desarrollo muy importante ya que hace 17 años que comenzó a formarse el patronato para la administración, organización y difusión de nuestra Feria Nacional Potosina fue algo vital e importante de esta manera se le pudo dar un desarrollo y un crecimiento continuo a lo que hoy es la gran fiesta de todos los potosinos en aquel momento cuando estaba el gobernador del estado Horacio Sánchez Unzueta nos dio la posibilidad a un grupo de empresarios de poder constituir este patronato se llevó a cabo la última de nuestras ediciones en las antiguas instalaciones que estaban en el estadio Plan de San Luis posteriormente llega el gobernador del estado Fernando Silva Nieto y a ese mismo patronato le pide la oportunidad de continuar con la promoción de esta feria pues nos fuimos a ver las instalaciones precisamente que en aquel momento eran unos terrenos de Don Alfonso Esper a orillas de la ciudad pero sin embargo con ese ímpetu potosino pudimos darle fuerza y fortaleza para que pudiéramos año con año ir desarrollando y creciendo nuestra feria se les invitó precisamente en aquel momento a empresarios potosinos a que participaran construyendo a una de las instalaciones y que a su vez de cierto modo obtendrían cierto tiempo gratuito para poder generar su ingreso y salir con utilidades de sus instalaciones que ellos habían invertido y así fue poco a poco se fue desarrollando y creciendo a la vez que también todas las naves industriales todo quiero decirlo también que fue un grupo, un patronato que en su momento eran líderes también empresariales de las diferentes organizaciones camarales que tiene aquí San Luis Potosí fuimos y vimos, revisamos algunas otras instalaciones y se tenía ya un proyecto establecido del gran desarrollo que se quería para San Luis Potosí así fue como se fue construyendo poco a poco lo que hoy es, como les repito, nuestra Feria Nacional Potosina seguimos caminando y en ese entendido bueno pues siguieron otros patronatos también donde a pesar de diferentes colores o identidades partidistas se siguió desarrollando nuestra Feria Nacional Potosina y la pasada administración hay que reconocer que en su periodo se desarrolló todo lo que hoy es el domo que alberga a muchos espectáculos importantes que se llevan ahí, aquí en San Luis Potosí un espacio para más de 10 mil personas continuamos y sigue otro patronato que el que encabeza hoy el señor Juan Fernando Sarkis Dagda durante esta administración se han hecho obras importantes hoy en esta Feria podemos ver que está todo lo que es el área del mariachi un área nueva precisamente para algo recreativo de los centros nocturnos y que ahí pueden congregarse jóvenes para poder llevar a cabo diferente tipo de diversión en los antros que ahí se albergan pero también hay que decir algo muy importante nuestra Feria Nacional Potosina es el quehacer de muchas de nuestras actividades nuestra Feria Nacional Potosina se genera mucha ganadería industria, comercio, turismo, artesanías y todo ello conlleva a demostrar lo que aquí en San Luis Potosí hacemos hoy nuestra Feria Nacional Potosina aspira a que entren más de un millón doscientos mil habitantes y que se genere precisamente una gran riqueza regional de turismo precisamente para ser visitados aquí en nuestra localidad en San Luis Potosí puedo decirte que hay más de 700 comerciantes ahí que expenden sus diferentes productos en el área ganadera también es una cuestión muy importante porque en esa misma se genera un apoyo que da el gobierno del estado a través de la zagarpa a muchos productores para mejora de su ganado en ellos hay ganado bovino que normalmente cuesta 22 mil pesos y el gobierno del estado aporta 11 mil pesos con esto ayuda precisamente a que se mejore la genética de las diferentes especies que se exhiben y se exponen ahí en nuestra Feria Nacional Potosina todo esto va enmarcado precisamente en un gran desarrollo que hoy creo yo tenemos los potosinos y que es un gran orgullo nuestra Feria Nacional Potosina cumple también en mucho con una gran función social la de que muchos compañeros muchos niños de pequeños y también personas de la tercera edad vayan durante las mañanas a poder gozar de diferentes lugares y espacios como son los delfines como son las pistas de patinaje donde exponen algunos shows precisamente para que ellos que no pueden ir en otra tarde en la tarde puedan disfrutar de este momento y también hay que reconocer que aparte bueno pues se les da un bocadillo precisamente a todos ellos también hay un área muy importante que es la muestra gastronómica 58 de nuestros municipios representados ahí con nuestra cultura gastronómica una vasta y rica cultura gastronómica donde podemos encontrar los cabritos allá del altiplano donde podemos encontrar los sacahuiles de la Huasteca entonces yo creo que hoy toda esta Feria que involucra a muchísimas personas que se genera alrededor de 5 mil empleos que se genera una derrama de más de 500 millones de pesos en diferentes actividades que se llevan ahí inmersas a cabo ahí durante nuestra Feria Potosina pues genera precisamente un orgullo para todos nosotros los estacionamientos muy amplios para más de 7 mil vehículos igual le da la posibilidad a nuestra Feria de hacer ese escaparate donde todo mundo podamos tener la posibilidad de ir, de asistir y de disfrutar gocemos nuestra Feria Nacional Potosina vivámosla sanamente porque aparte esa es otra de las grandes virtudes que tiene nuestra Feria es una Feria familiar donde realmente podemos ir a gozar de todos estos atractivos que tenemos hasta adelante y que vivan hoy en esta edición 2014 nuestra Feria Nacional Potosina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!